Bueno, pregunta única y imputada hoy. Andavante, gracias. Muchas gracias, Albert. Yo hablaré castellano si no me molesta. Bueno, vamos a empezar a responder la pregunta, porque si no luego me acusarán de que no respondo a las preguntas iniciales. Yo creo que es un zoo sí, es la respuesta más correcta, pero además es la única posible. Y esta es la realidad día de hoy, por lo menos en el corto plazo y lo que nos va a tocar decidir como ciudadanos y ciudadanas vivos en esta ciudad, nos va a tocar decir que zoo sí. Yo no sé si dentro de 30 o 40 años las próximas generaciones decidirán que zoo no. Pero ahora, hoy en día, los zoo, incluso que hubiera una parte de la sociedad que estuviera de acuerdo con un cierre y que no existieran los zoo, porque filosóficamente se entiende que pueden tener, pues, acelerar una serie de sufrimientos los animales y sobre todo dar una idea muy poco, filosóficamente hablando, muy poco justa con lo que un animal desea, que es no estar en cautividad, básicamente. Y si cerráramos el fuego de persona hoy en día, no habría nada que hacer con esos animales. O sea, no tendríamos una estrategia como para poder decir, bueno, nos podemos enviar a santuarios, nos podemos enviar a reservas, nos podemos liberar a algunos en la libertad. Esto no es una opción. Los zoo tienen que seguir abiertos. El tema es cómo. Y el debate, en realidad, está en ese punto. Yo voy a comenzar a hablar de algo que, en principio, parece que tiene poco que ver con los zoo, pero sí tiene mucho que ver con el programa de recombresión que hace la plataforma Show 21. Yo trabajo para la Fundación Transweber, que es una fundación suiza, que tenemos relaciones directas con diferentes instituciones de otras partes del mundo, para poder hacer planes de conservación in situ. Nos interesa mucho el hecho de conservar hábitats naturales. Decir que la mayor parte de la desaparición de especies se debe, sobre todo, a la desaparición de los hábitats. La presión humana que hay, sobre todo en algunas actividades económicas, de depredación de hábitats, es lo que está generando la desaparición más rápida, si se quiere, de diferentes especies. Yo ponía algunos ejemplos. Tenemos un partner con la UNESCO en Camerún, donde conservamos el JAP. También trabajamos en la República del Togo. Togo es la república, el país que se puede considerar más pobre de África. Cuando entró en guerra civil, realmente se le complicaba mucho poder proteger la biodiversidad. Nuestra fundación lleva 25 años trabajando en Togo, contratando a toda una serie de gente del lugar, generando una economía también regional, alrededor de ese plan de conservación. Protegemos 1.900 kilómetros cuadrados del Parque Natural del Fazao. Y en este entorno, en esta situación, nos encontramos al llegar allí, que, bueno, por ejemplo, en una especie concreta muy amenazada a día de hoy, que es el elefante africano, solamente quedaban cuatro ejemplares en el tobo. Hoy, 25 años después, nuestra única acción de conservación fue protegerles de la caza furtiva, básicamente. Hoy, 25 años después, estamos hablando de una población que supera los 60 individuos. Quiero decir que la estrategia de conservación de hábitat dio como resultado, un hábitat extenso, pero dio como resultado la mejora muy sensible de una especie como es el elefante. Por eso, los planes de conservación in situ creemos que tienen que potenciarse, tienen que haber más planes de conservación in situ, pero tienen un gran problema, que es un problema de financiamiento. Normalmente, encontrar financiamiento para proteger hábitats naturales suele ser complejo. Normalmente, lo que sucede cuando un hábitat es depredado es porque hay una economía interesada en ese expolio, en esa explotación de ese hábitat. Por lo cual, la única estrategia que tenemos para poder proteger ese hábitat es generar otra economía en contraposición. Una economía circular, una economía regional. Siempre digo que tampoco debemos caer ahora en el neocolonialismo de ir allí a una parte de ese porque vamos a proteger los elefantes. Hay que generar una integración con las comunidades que viven allí, pero es importantísimo que esto se entienda de esta manera. ¿Y por qué hago este hincapié antes de comenzar a hablar del zoo? Porque una de las justificaciones y probablemente la que más estoy de acuerdo de que los zoos deben existir es porque aplican planes de conservación de los animales y personalmente creo, creo que estaríamos de acuerdo probablemente todos, todas aquí, que urge proteger los hábitats naturales, urge proteger las especies para que siga habiendo un mínimo equilibrio en este único planeta habitable, porque parece que desde ayer hay algunos más, pero en principio los únicos planetas habitables es el único que tenemos a día de hoy y es que en el que estamos. Por lo cual, es urgente hacer una protección de los hábitats, es urgente hacer una protección de las especies dentro de esa lógica, para nosotros separar conservación de protección de hábitat no es una opción, creemos que toda conservación de una especie tiene que asociarse a la conservación de un hábitat, pero para eso hay que crear una economía que sea capaz de defender ese hábitat. Yo os voy a poner un ejemplo también en materia económica para que los datos que voy a dar luego más o menos tengan cierta interpretación. En los 25 años que llevamos trabajando en todo, nuestra fundación invirtió entre 8 a 10 millones de euros aproximadamente para generar una buena cantidad de puestos de trabajo, una economía circular con la gente del lugar y proteger 1.900 kilómetros cuadrados de una enorme biodiversidad. Para que ustedes tengan un parámetro, el delfinario que se quería construir en el Fuego de Barcelona iba a costar casi 40 millones de euros. Digamos que la desproporción, por decirlo así, entre unos números y otros es muy alta. Mucha gente cree que es al revés, que nos hubiera costado mucho más proteger una vida natural de esas características. Nos hubiera costado más que hacer un delfinario y la verdad es que es al revés. Nos ha costado casi cuatro veces menos. Por lo cual entendemos que también aquí hay otro punto a analizar es cómo hacemos, esa es la gran pregunta que nos hemos hecho, cómo hacemos para que los zoológicos se vuelvan agentes de protección de hábitats naturales pero que eso tenga una repercusión económica desde las ciudades. Y es ahí donde introducimos un elemento que es la aplicación de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías muchas veces se malentienden, se entiende que lo que queremos es sacar a un elefante por una pantalla con un elefante. No es la idea. La idea es que en lugar de vender la cautividad de los elefantes vendamos la conservación de los elefantes. El hecho es, y lo voy a explicar de una forma gráfica aquí en el aire, los zoológicos trabajan con cuatro elementos que son la matriz rectora de la existencia del zoológico y esos cuatro elementos son la naturaleza, la ciudad, la economía que se da por los visitantes y el sector científico. Si ustedes se fijan y lo piensan, el zoo actual, el modelo actual del zoo, hace que todo guarde hacia dentro del zoo. Es totalmente centralista. Encerramos un pedazo de naturaleza en el zoo, la reproducimos allí, luego los planes de reintroducción podemos hablar un poquito más, en su mayoría no son exitosos, por lo cual la devolución a la naturaleza es muy muy baja, estamos hablando de probablemente de cerca de 300 especies que hay en el zoo de Barcelona y estamos hablando de quizá cuatro o cinco pueden haber tenido planes de reintroducción efectivos, de los cuales solamente una es exótica, el resto son autóctonas. Y esto nos ubica también a pensar de cómo se trabaja el sector científico dentro del zoo. Y tenemos que evidentemente hay un buen polo científico realizando toda una serie de estudios y trabajos de conservación dentro del zoo y luego por último los visitantes también mueren dentro del zoo. Ustedes se fijan que todo está dentro del zoo. El zoo está encerrado en sí mismo. El planteamiento que hace eso 21 es seguir trabajando los mismos cuatro elementos pero relacionándolos de otra manera. Trabajando planes de conservación in situ, digamos que el zoológico financie al sector científico para trabajar en planes de conservación y de estudios y de investigación in situ y que eso regrese al zoo para dotarle de economía mediante tecnologías inmersivas. La diferencia entre las tecnologías inmersivas y las tecnologías actuales cuando digo actuales estoy hablando probablemente de los últimos tres o cuatro años solamente, a veces uno cuando la tecnología la actualidad pisa una semana. Hace cuatro o cinco años atrás acceder a una tecnología inmersiva era carísimo. Hoy por 400 euros podemos comprar unas gafas de realidad virtual y ver una filmación en tiempo real dándome vuelta y teniendo una filmación totalmente 360 y con unas capacidades experimentales yo personalmente creo que probablemente más fuertes que la que podemos tener enfrente de un animal que en teoría es un animal que en realidad es el animal oforme digo yo en el zoo no vemos un elefante vemos elefantoformes no tienen comportamientos como tales esto también es una cuestión filosófica que en todo caso si luego hay un poco más de intervención la voy a abordar por esto que digamos la gran divergencia que tenemos con el zoo en términos generales el zoo Barcelona no tiene nada de especial en ese sentido en términos generales la lógica de los zoos es una lógica centralizada cerrada y toda orientada a la ciudad y la lógica que propone el zoo 21 en cambio es una lógica abierta si se quiere es una visión política del zoo y con esto ya hago digamos la última parte de la primera intervención esa visión política que vemos en la necesidad de reconvertir el zoo de Barcelona particularmente como un ejemplo como un ejemplo igual que la redundancia es ejemplarizante para que haya otras ciudades y otros zoológicos el mismo también que se inspiren en una ciudad como Barcelona que tiene tan buena imagen también a nivel internacional sobre todo en materia de protección animal creemos que si los zoológicos si varios zoológicos del mundo logran estos procesos de reconversión comienzan una disminución paulatina de los planes de reproducción ex situ y comienzan un aumento de los planes de conservación in situ en los hábitats naturales si hacemos ese cambio digamos aunque sea paulatino aunque sea muy lento dentro de algunos años nos encontraríamos miles de zoológicos protegiendo miles de hábitats naturales intercambiando contenidos multimedia contenidos audiovisuales entre sí en vez de intercambiar animales como hacen hoy en día nos encontraríamos con una transformación muy grande de ese zoo pero sobre todo nos encontraríamos con un zoo que trabaje por el medio ambiente hace unos meses estuvimos en la última convención de CITES donde se defendió todo lo que se pudo del elefante africano voy a ponerlo esto como ejemplo simplemente donde la mayor parte de los países de la región los países africanos pedían que el elefante se haya llevado al aprendizaje 1 de CITES que es el convenio internacional que regule el comercio de especies ni un solo zoológico del mundo ni un solo zoológico hizo una carta de recomendación a su país para que justamente vote a favor ni un solo zoológico del mundo hizo un comunicado al respecto realmente los zoológicos viven de espaldas a la naturaleza real estamos corriendo el riesgo esto si ya lo digo en un trinoma filosófico pero estamos corriendo el riesgo de que empecemos a creer que el hábitat natural de los animales son las caulas porque estamos estudiándolos allí yo les cuento que desde hace 21 venimos desde hace 8 años trabajando con diferentes personas del mundo académico de Barcelona de diferentes áreas del mundo científico del mundo de la filosofía ética de los derechos del niño de la educación tratando de construir este modelo le golpeamos la puerta hace 8 años a diferentes profesores y profesoras y les dijimos ya sabemos como es el modelo del zoológico del siglo XIX pero sabemos porque llegó hasta aquí pero no sabemos como tiene que ser el zoológico del siglo XXI y empezamos a tratar de pensar soñar con un zoológico del siglo XXI y entre esos elementos justamente hablábamos de que tiene que ser un zoológico mucho más compasivo más orientado también a la verdad del individuo no solamente a la verdad de la especie del animal sino el individuo ese ser con capacidad de tener condiciones positivas negativas de sufrir esto es un legado científico que lo tenemos desde el siglo XX pero sin embargo todavía el zoo no ha llegado a atrapar ese modelo un modelo basado en la protección un modelo basado en la defensa un modelo basado en el fomento de los derechos de los animales por eso planteamos desde los mismos elementos que hoy construyen el zoo relacionarlos de otro modo relacionarlos de un modo completamente diferente para que el zoo se vuelva punto número uno una estrategia ambiental una estrategia de protección de hábitats dos un espacio donde se fomente una visión científica de los animales pero que también coincide en una visión ética de los animales que son seres que tienen todas las capacidades para distinguir el sufrimiento del placer básicamente y en tercer lugar que se vuelva un zoo de provecho para la ciudad también para que tengamos Barcelona es una ciudad que tiene todo el prestigio que a ustedes se les puede ocurrir me toca por suerte viajar mucho sobre todo por Latinoamérica por otras partes del mundo para hacer mi trabajo y el prestigio el que goza Barcelona en materia de protección de los animales en materia de compromiso ambiental es muy pero muy alto pero bueno todos los prestigios están relacionados a responsabilidades mayores no podemos tener un zoo bueno tenemos que tener uno de los mejores zogos posibles entonces